¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Hablaremos de la autonomía, la independencia y la libertad en los adolescentes. Y para platicar hoy sobre este tema, nos acompaña el maestro José Luis Almazán, quien es licenciado en Pedagogía, es maestro en Educación Familiar y ha sido catedrático y consultor por varios años. ¿No es así, José Luis? Así es. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema que hemos venido desde la semana pasada, les comentaba yo aquí ahorita a nuestro público que nos han venido siguiendo, que son maestros, padres de familia y alumnos de las secundarias técnicas, a quienes les mandamos un saludo a todos acerca de esta situación que implica la adolescencia. En el momento que los chicos entran a esta etapa y que la empiezan a vivir efectivamente, principalmente en la escuela, en el nivel medio y medio superior, después entre la secundaria y la preparatoria, viene el tema de la autonomía, el tema de independencia, el tema de la libertad. ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Yo soy yo mismo? ¿No te pedí que me trajeras? En fin, hay una serie de respuestas que se presentan en esa serie de pláticas, a veces de discusiones que se dan entre adultos y adolescentes, maestros y alumnos, padres de familia e hijos, etc. ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo irlos tratando? Porque todavía en la primaria nos permitían llevarlos hasta la escuela, dejarlos en la fiesta, recogerlos, estar ahí presentes. Y ahora es aquí, déjame, aquí, déjame, no me lleves hasta allá. Empieza esa situación. Vamos abordando cada uno de los temas, José Luis. La autonomía. Bien, primeramente, pues hay que ubicar que el adolescente va a desarrollarse en tres vías, principalmente, y eso va a redundar en el aspecto del desarrollo de la autonomía y la libertad. Estas tres vías son, primero, la identificación de sí mismo, la búsqueda de quién es. Después, pues la afirmación de sí mismo, o sea, yo quiero hacer las cosas por mí mismo. Y tercero, el proceso de maduración. El adolescente está en ese proceso de crecimiento. Entonces, los padres de familia tienen que darse cuenta que estos tres procesos que se dan por la misma naturaleza de la adolescencia, ellos tienen que acompañarlos en ese proceso, tomando en cuenta que ahora ya el proceso no es solamente del padre hacia el hijo, sino que el hijo tiene que participar en este proceso en donde ya implica la autoeducación. A ver, vamos, entonces, retomamos. Esos tres aspectos que dijiste, los mencionamos nuevamente. José Luis, ¿son? La búsqueda de quién soy yo, la búsqueda de identidad. La búsqueda de identidad, es el primero. ¿Cuándo diríamos que esto se detona? ¿Cuándo comienza la búsqueda de identidad? ¿Hay alguna etapa, un momento, un tiempo para identificar esta búsqueda? ¿Puede ser saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, es más tardío? ¿Cuál es el dato estadístico que tenemos? Bueno, la búsqueda de identidad, todo este proceso se desata a partir de la pubertad, que viene siendo más o menos quinto o sexto de primaria y va a continuar en la secundaria. Es el momento más álgido y después viene ya una época más o menos de asentamiento que va a ser ya a nivel de preparatoria. Ahora, esta búsqueda de identidad, eso es lo que quería preguntar. ¿Hay una fecha estimada más o menos de término? Yo digo que, claro que luego en este país llevan 50 años y todavía seguimos buscando la identidad, ¿no? Sí. Pero en términos de estudios estadísticos, en el caso de los adolescentes, ¿comienza en la pubertad y termina, diríamos, en la etapa de la madurez hacia ser adultos jóvenes en los 18, 20 años más o menos? Más o menos, el proceso tendría que irse ya estabilizando al finalizar la preparatoria. ¿Cuáles son los síntomas características que podemos encontrar en esta primera etapa? Bueno, en esta primera etapa, obviamente, lo que confunde a los papás es el cambio que sucede en el muchacho. Que si era un niño aplicado, un niño ordenado, pues eso se pierde, ¿no? Muchas veces. Que si antes era dócil, ahora se revela. Que si antes no había problemas, ahora hay conflictos. Como decías hace un momento, el muchacho que ya no quiere los arrumacos de la mamá, que ya quiere que lo dejen estar con sus amigos y ya no depender de los papás, ¿no? El chico que ya quiere salir a fiestas, la chica que ya quiere vestir de otra manera para hacerse más atractiva a los muchachos, esos son signos de esta conducta, ¿no? Y también, pues cambios ya con la cuestión de las preferencias de música, de vestido, de peinado, todas estas son manifestaciones de esa búsqueda de identidad por parte del adolescente. Esa es entonces la primera etapa, la búsqueda de la identidad. La segunda que nos mencionas, José Luis, es... Bueno, ya ahí es una etapa en la que se esperaría que el muchacho ya vaya preguntándose, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Es el cruce de camino, ¿no? ¿Qué voy a hacer si voy a seguir estudiando, si voy a trabajar, si voy a buscar una pareja, voy a pensar en un matrimonio, voy a pensar en qué voy a hacer de mi vida, no? Bueno, son simultáneas, van de la mano, es preciso que termine una etapa para que empiece la otra, o empiezan a caminar de la mano. Son etapas que se van a dar sucesivamente, ¿no? Hay algunos chicos que desde la secundaria, pues son mucho más maduros que otros, ¿no? Y hay otros muchachos que este proceso puede prolongarse más allá, ¿no? Por eso es muy importante este acompañamiento de los padres, y este acompañamiento de los padres se va a dar a través, en primer lugar, de lo que es la autoridad. La educación va encaminada a ser un ser humano libre, autónomo, pero para que esta libertad y esta autonomía se den, se necesita una autoridad, y conforme va avanzando el tiempo de desarrollo del niño, adolescente y joven, la autoridad tiene que ir disminuyendo y debe de crecer la libertad, la autonomía. Bueno, eso es lo que idealmente debe de pasar. Sin embargo, muchas veces, pues no pasa, ¿no? Quizá porque los padres han sido muy sobreprotectores, quizá porque los padres no han sabido llevar este proceso desde pequeños a los niños, ¿no? O sea, podemos vernos ahí en los dos extremos de decir, o papás que dan extrema libertad, o papás que son sumamente estrictos, y entonces eso polariza más esas etapas que están viviendo los chicos y las chicas en su proceso de crecimiento. Entonces, no ayudamos y si en cambio complicamos más las cosas al momento de querer ser nosotros demasiado estrictos, porque allá no me obedeces, ahora me tienes que obedecer. Y se presenta esta situación en casa, inclusive en la escuela, también con los maestros, ¿no? Sí, tenemos, así como tenemos chicos que no llegan a alcanzar esa madurez, se vuelven rebeldes y este proceso de maduración no se va dando bien, esto es reflejo también de una autoridad mal entendida, ¿no? Que puede ser el extremo del autoritarismo o el extremo del dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y la sobreprotección. Entonces, es muy importante que los padres de familia se den cuenta que la autoridad es un servicio, un servicio en la educación de los hijos. Yo tengo la autoridad sobre mis hijos no para servirme de ellos, sino para hacer de ellos unas personas libres, responsables, comprometidas, capaces de entregar su vida a los demás. Y este proceso, pues, implica que el padre crezca junto con el hijo en el desarrollo de su personalidad, utilizando adecuadamente esta autoridad, que tiene que irse aplicando ya en la adolescencia, como diríamos, quien dirige o hace volar un papalote, ¿no? Si le pasa a soltar más cuerda, porque es más capaz de libertad, de ser responsable, o le tienes que jalar para que no se vaya, ¿no? Y siga volando. Claro, si no se te pierde. Así es. ¿Esta etapa también tiene un tiempo de inicio y de conclusión, o está abierto? ¿Cómo lo tiene usted tipificado? Bueno, es un proceso que se da caso a caso, ¿no? Depende de cada familia y depende de cada chico, porque puede ser que en la misma familia, un chico, una chica puede ser más maduro, puede ser más capaz de ser responsable y otro no. Entonces, el padre tiene que desarrollar el arte de educar, ver en cada caso cómo aplica su autoridad, aplica los límites para un chico que todavía no está bien preparado y como otro puede darle mayor libertad, mayor responsabilidad. Porque es un proceso precisamente, nos falta una tercera etapa, ¿no? Que es la que nos faltaría ahorita por mencionar, la tercera etapa, que nos mencionabas ahorita al principio. Ah, bueno, no es etapa, sino es vía. Vía, ok. Es vía, que es la maduración. La maduración. Bien, para retomar estos puntos, vamos a entrar en contacto precisamente porque ya se han puesto en comunicación con nosotros por medio del chat y vamos a nuestra cabina para que nos digan exactamente cuáles son estas dudas, comentarios o inquietudes que nos están llegando y aprovechamos para saludar a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. de ejes media del programa Papás Participando. Adelante. Así es, efectivamente, pues como todos los días tenemos conectadas a nuestras escuelas, nos acompaña la técnica 10, la 113, la 96, la 5 y la 111. Y bueno, la 111 nos hace unas preguntas. La primera es, ¿cuáles creen que son los problemas de los adolescentes? Y también dice, ¿qué hacer para que los adolescentes comprendan lo que está mal? y ¿qué influye en el fracaso escolar? Bien, pues muchas gracias a quienes se han comunicado con nosotros, quienes nos están viendo. Y siguiendo esta transmisión, y vamos con la primera pregunta, José Luis, como nuestro invitado especialista, que tiene ya también un rato de tiempo en la consultoría. Es esta primera situación que nos plantean. ¿Cómo? Bueno, los problemas de los adolescentes. Pues esto es un tren, ¿no? Es un vehículo que va por estas tres vías, pero que puede descarrilar. Y una de las cosas es que los adolescentes, en primer lugar, buscan la libertad. Quieren ser independientes. Quieren ser como los adultos. Pero quieren los derechos de los adultos y las libertades de los adultos. Pero no las responsabilidades. Entonces, aquí, para que no se produzca este descarreglamiento que puede llevar a malas amistades, a adicciones, vicios. Daños en la salud. Daños en la salud. Daños en la salud, ¿no? Malos resultados en la escuela, conflictos con los padres, con los hermanos, etc. Pues se requiere, precisamente, la guía de la autoridad. Una de las exigencias que a gritos pide un adolescente que tiene conflictos con sus padres, que tiene una mala conducta, un mal aprovechamiento, es tener límites. Que se le pongan límites. Para esto es muy importante que en la etapa anterior se hayan establecido los canales de comunicación, de afecto y de relación entre padres e hijos que permitan que existan los puentes para poder establecer una relación de crecimiento educativa, de desarrollo con los adolescentes. Si esto no se ha hecho, pues hay que hacerlo. En el momento en que ya se nos presentan los problemas, pues hay que tomar en cuenta que la rebeldía del adolescente, los problemas con que se está manifestando su búsqueda de identidad y de afirmación de sí mismo, no son de mala fe. No es que ese niño se haya convertido en algo malo. No, es un proceso natural y que todos vivimos esos procesos de alguna u otra manera. Entonces, tenemos los papás que ser capaces de ver en el adolescente a ese mismo niño, a esa misma niña que tuvimos en los brazos y que ahora necesita de nosotros, pues ese afecto, esa comprensión del proceso que está viviendo. No es una competencia por el poder, sino que es una relación amorosa en donde yo te estoy ayudando a crecer y a lograr esa independencia y esa libertad que tú estás buscando. Entonces, tú dices autoridad con límites y eso hay que empezarlo. Y a la hora de gastar la autoridad con límites, luego nos enfrentamos a una situación donde los hermanos, oye, pero ¿por qué a él sí le diste permiso hasta las 10 y a mí solo hasta las 8? Entonces, ahí hay que ir cuidando muchísimo el tema de si doy el mismo tiempo para todos y doy el mismo castigo para todos o doy el mismo premio. Digo, por mencionar algunos de manera general. Si no, lo contrario, caería yo en el, es que tu hermana es más lista que tú, es que tu hermano es más obediente que tú, entonces ahí estaríamos cometiendo un error. Sí, hay que tener normas preestablecidas, platicar con ellos cuál es la razón de estas normas. Es muy importante que este tipo de cosas se den en los momentos de tranquilidad, de buena relación, en que se puede hablar con confianza con los hijos, porque luego queremos poner las normas en los momentos en donde ya hay conflicto. Cuando decimos en el dicho coloquial, ya que está el niño ahogado, queremos tapar el pozo. Así es. Entonces, tú dirías, para resumir en esta primera pregunta, es, debemos de fijar nuestra autoridad y los límites en esa autoridad, sin caer en el tema del autoritarismo, a efectos de que a través de estos puentes de comunicación, nosotros podamos con los chicos establecer hasta qué momentos hay que llegar, a qué cosas se pueden hacer, qué es lo que está permitido y no de acuerdo con los principios y valores que tenemos en nuestro hogar y estos proyectados en la escuela, ¿no? Exactamente. Es muy importante también que los padres sepan a dónde quieren llevar a sus hijos, cuáles son los valores que aprecian más dentro de esa familia, hacia dónde va la familia, cuál es su proyecto de vida como familia y también como esposos, porque el que sabe a dónde va, pues va a ser capaz de guiar a los hijos. Y en la etapa ya de la adolescencia, el establecimiento de normas especialmente tiene que darse en el diálogo, en el diálogo con el adolescente, inclusive hasta en algunos momentos en una negociación, de tal manera que no se sienta como una imposición, sino como un medio de alcanzar una mayor libertad, independencia y madurez. Perfecto. Bien, vamos a la segunda parte de la pregunta que nos hacían, o la segunda pregunta que nos estaban haciendo, si nos la repiten, por favor. Así es. La segunda pregunta era, permítanme, ¿qué hacer para que los niños comprendan lo que está mal? Comprender. Ya hablamos entonces ahorita de los problemas, ahora, ¿cómo comprender? ¿Cómo hacer comprenderles que lo que están haciendo está mal? Uno podría decir como papás, pues es que yo ya viví más años que tú, yo ya sé, yo ya pasé por esto, y él no lo acaba de entender, o ella no lo acaba de entender, o no lo quiere entender. ¿Qué pasa ahí, José Luis? Bueno, como decía en su momento, si la familia sabe dónde va, si los padres saben qué valores quieren formar en sus hijos, eso es un gran avance, porque lo que yo mando va a estar en función de esos valores que quiero formar en ti. Ahora, el diálogo, nuevamente, es muy importante, porque en ese diálogo voy a buscar que mi adolescente entienda por qué estos valores, por qué estas virtudes que quiero formar en él, y en este diálogo voy a utilizar la pregunta, ¿para qué? Para que esa capacidad que ya tiene él de razonar, la emplee. Ante un conflicto, ante un cuestionamiento que se le está presentando, ante una disyuntiva que se le está presentando al adolescente, lo mejor es preguntar para hacer pensar. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas de esto que está pasando en tu salón? ¿De esto que están haciendo tus amigos? ¿Tú qué piensas de ello? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Y hacer entre los dos, entre padre e hijo, entre padres e hijos, pues esta indagación de qué está bien, qué está mal, para que el mismo chico vaya creando sus propios argumentos de por qué una cosa está bien y por qué está mal. Eso es muy importante. Sí, porque es una etapa en donde la respuesta puede ser muy de bote pronto, puede ser, diríamos hasta coloquialmente, de tripas solamente, de vísceras, y esa respuesta puede ser que lastime a los papás, a la mamá, al papá o ambos, y entonces necesitamos ser un poco más cuidadosos para saber, escuchar, entender y replantear. Pero esto que dices tú, escuchar los argumentos que él nos da, que nosotros de antemano sabemos que son argumentos que son muy débiles, pero son sus argumentos y hay que ayudarlos a fortalecer. Y la última parte, la tercera pregunta, si nos hacen favor de repetirla para ir concluyendo en este ciclo. Así es, era, ¿qué influye en el fracaso escolar? ¿Qué influye en el fracaso escolar? Son demasiados factores, ¿no? Sí, es muy complicado. Pero en términos generales, por los estudios que tú has visto, José Luis, ¿cuáles son esos factores que influyen en ese fracaso escolar en esta etapa de la adolescencia? Bueno, es complejo, son muchos factores, como dices, pero muchas veces no es falta de capacidad, la mayoría de las veces. Un gran factor es el problema del desorden en la casa, el que no existen normas, el que no se han creado hábitos dentro de la casa para darle un espacio al estudio, para darle una valoración al estudio. Muchas veces en la casa, pues, no se ve al papá, a la mamá a leer, no se va a museos, no se tienen pláticas de ese nivel, ¿no? De qué aprendiste ahora en la escuela, qué aprendí yo de este libro que les quiero platicar. No hay ese tipo de diálogos. Entonces, cuando hay un bajo nivel de motivación hacia el estudio y hay bajos niveles de hábitos en la casa hacia el estudio, ese es un factor muy importante. Si los padres también no se interesan por qué es lo que está pasando con el muchacho o la muchacha en la escuela, no conocen a sus maestros, no se preocupan si están cumpliendo con las tareas, no revisan si están teniendo todo lo necesario para estudiar el libro, la regla, los materiales, si no hay esa preocupación, entonces, muchas veces al muchacho le gana el aspecto de los amigos, de platicar, de distracciones en general que se pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, fundamentalmente, en la mayoría de los casos pasa eso. O sea, estadísticamente se puede ver que no es que sean hogares destruidos ni disfuncionales muchas veces, ¿no? Que eso también se da, pero son los menos. Es la dinámica que tenemos dentro del hogar, lo que está llegando a influir, entonces, son los primeros factores que están influyendo esa dinámica interna, porque también la dinámica externa, de alguna manera esa dinámica también está impactando, ¿no? El entorno en el que se encuentra el hogar o el entorno en el que se encuentra la escuela puede ser otro factor, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. El primero que nos señalas es el que se presenta dentro del hogar, la dinámica y las características de lo que nosotros estamos imprimiendo como familia en la dinámica de nuestros hijos, nuestra vida. Así es. Y los padres tienen que ver también el aspecto de las influencias que van a llevar al muchacho a perder autonomía, a perder libertad, y eso hay que hacérselo ver. No eres tú libre, no eres tú independiente, no eres tú autónomo cuando no eres capaz de ser dueño de ti mismo y te dejas llevar por las influencias que están a tu alrededor, ya sean los amigos, ya sea la televisión, ya sea el internet, ya sean las modas. Y tenemos que ayudarlo a él a que en su búsqueda de identidad, que se va a volcar hacia el exterior y hacia el interior, tenga las oportunidades de crecimiento hacia el exterior, en primer lugar con el buen ejemplo de los padres. Lo cual no quiere decir que seamos perfectos como padres, sino que vean ellos que nos esforzamos en ser mejores y que en ese proyecto de familia vamos buscando ese avance en crecer en esos valores, el respeto, la justicia, la honestidad, la generosidad, la fortaleza, que son aspectos educativos que muchas veces los perdemos por pensar solamente en el aspecto escolar. Entonces los padres tenemos que dar ejemplo de esos valores que queremos formar en nuestros hijos, pero también tenemos que acercarle a nuestros hijos lecturas, películas, programas de televisión, que los ayuden a tener buenos ejemplos, que les sirvan para tomar ese modelo que ellos están buscando exteriormente. Pero también tenemos que ayudarlos a que ellos tengan el descubrimiento de esa interioridad que nace precisamente en esta etapa, para que se den cuenta de que deben de tener momentos en el día, en la mañana quizá o en la noche, de reflexión acerca de sus avances y de sus retrocesos en el crecimiento como personas. Ayudarles en esa etapa que tú mencionas ahorita me parece que es muy importante. ¿Qué tan difícil es para un padre de familia saber que el chico, la chica en la casa tiene un videojuego violento, un videojuego que lo que proyecta es eso, una serie, un programa, hoy recientemente se hablaba de este hashtag que sacaron hace poco, de no a las narcoseries, por ejemplo, que tienen una audiencia, un rating altísimo, este tipo de cosas que les están llegando a ellos y que de alguna manera influyen, ¿cómo argumentar para que ellos, como dices tú, no tomen ese ejemplo? O hay veces que hay lecturas y qué bueno que hay chicos, nos decían en uno de los programas anteriores, qué bueno que hay chicos que están leyendo que quieren leer, pero la pregunta es qué están leyendo, qué quieren leer, porque luego a veces no todas las lecturas son buenas, entonces, ¿cómo saber recomendar un buen libro, una buena revista, algo bueno para podernos acabar de cultivar? ¿Cómo atender esta parte? Como decías hace un rato, esto se tiene que ir educando desde la etapa anterior, se tiene que venir construyendo, cuando educamos los padres de familia, no educamos para el presente, sino para el futuro, entonces, se tiene que ir trabajando esto desde la segunda infancia, desde esa etapa, se tiene que ir trabajando todo esto, sin embargo, pues, a lo hecho ya anteriormente, que pudo estar bien o pudo estar mal, pues no hay que sentirse culpables, sino sentirse responsables, y buscar, pues, el de hacer las cosas, ¿no? Y buscar, pues, el tener esa cercanía con los hijos, el que con amor, con ese expresarles, expresarles el deseo de ayudarlos en su crecimiento, pues, sepan que nosotros estamos buscando opciones, y que la familia está buscando, si no lo había hecho anteriormente, opciones para mejorar, y darles a los padres la confianza de que, si ellos construyen una buena relación con sus hijos, una relación amorosa, pero a la vez de exigencia, las influencias del medio, no van a echar por tierra lo que ellos están haciendo. Todo esto que nos comentas, está muy bien para quienes podemos, o quienes pueden, como padres de familia, ir preparándose en ese camino, precisamente para construir un futuro, pero los que ya están, los que ya lo están viviendo, que sienten que hay una situación verdaderamente difícil, incluso que sus hijos, ya algunos de ellos hayan caído en temas como el tabaquismo, el alcoholismo, o la drogadicción, o inclusivamente se hayan acercado a temas ya de violencia, que algún grupo, una palomilla, una pandilla de chicos los esté jalando, esos casos en los que ya están ahí, y la preocupación de los papás, y yo tengo que trabajar, y ambos trabajamos, o solo soy yo papá con mis hijos, o la mamá, o están con los abuelos, y esa situación, donde ya están ahí inmersos, y no puedo dejar el trabajo, porque si no, ¿de qué comemos y qué hacemos? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Hay una esperanza? ¿Hay una manera de poderlo hacer? Aparte de acercarnos, por supuesto, a nuestras áreas de apoyo y de orientación en la Escuela de Padres, en las secundarias técnicas. ¿Qué recomiendas tú, José Luis? Bueno, aquí, en esos casos, ya más complicados, no se puede sustituir esa buena relación, o sea, se tiene, la relación se construye, y eso también hay que comunicarlo con los hijos, se construye de lo que hablamos, de lo que nos decimos. Si realmente nos amamos, si realmente queremos crecer en esta relación, todo lo que se haga entre padre e hijo, va a construir o va a destruir. Entonces, hay que buscar eso, el construir en la relación, que todo lo que se diga sea positivo, favorable, y que haya esa búsqueda de comprensión, de acercamiento, para tratar de resolver los problemas. Pero, por otra parte, hay que saber buscar ayuda externamente. Cuando ya hay conflictos tan fuertes, pues, se tiene que buscar la mediación, la mediación quizá de un maestro, que tenga prestigio, ante el muchacho, ante la muchacha, de un familiar, hay que ver qué ayudas tenemos a nuestro alrededor, y hay que aplicar lo que se llama educación preventiva. Antes de que el chico tenga malas amistades, pues, hay que buscar dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra colonia, qué actividades pueden ser atractivas para el muchacho, ya sean artísticas, ya sean deportivas, ya sean de grupos, quizá religiosos, que puedan servir para que él pueda desarrollarse positivamente en ese ambiente, y no vaya a caer en peores situaciones, ¿no? Entonces, hay que buscar que la ocupación, y las amistades, las relaciones, le permitan al muchacho, pues, ampliar su horizonte, ¿no? Y tener ese diálogo con él, de que estamos buscando esas opciones, para que él pueda, pues, tener una visión de la vida, mucho más amplia, de lo que puede ser el círculo de personas, que a lo mejor, lo están llevando por un camino, que no va a ser el más adecuado para él. Quizás el momento de acercarse sea el más complicado, o el más difícil a veces, crea una barrera, ¿cómo? Ya me di cuenta del problema, ya me di cuenta que está la situación, ¿cómo me acerco a decirle? Oye, hijo, este, esto es lo que está pasando. En primer lugar, yo creo que el acercamiento, cuando no existe, una buena relación, pues, es el, el abrir el diálogo, uno mismo, es decir, contarle al hijo, nuestras cosas, para buscar que él también, empiece a contar sus cosas, de tal manera, que se inicie ese diálogo. Una empatía, para que sienta que, yo papá, yo mamá, ya también he vivido esta circunstancia, que así, tenemos, este, otros chats, que se han puesto en contacto con nosotros, a los cuales agradecemos muchísimo, todos estos comentarios, y preguntas que nos hacen, ¿de dónde vienen ahora? Así es, es de la 26, y de la 38. Muchas gracias. La 26 nos dice, ¿qué puedo hacer para ser un buen padre con mi adolescente? Y también nos pregunta, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con mi hijo? Y la 38 nos dice, ¿cuánta libertad le debo dar a mi hijo? ¿Por cuál empezamos? ¿Qué debo hacer para ser un buen padre? Esa es la pregunta que todos nos hacemos también, o el tema de la libertad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar con ser un buen padre. Ser un buen padre. Bueno, ser un buen padre de adolescente, quiere decir, que comprendo que, en primer lugar, el chico está pasando, la chica está pasando por una etapa, de crecimiento, que es necesaria en la vida, y que, si el chico no manifiesta, pues, ese deseo de, de ser diferente, de crecer, de ser independiente, pues, debemos de preocuparnos, ¿no? Y que, comprendiendo esa etapa que está, que está viviendo el muchacho, yo, lo que busco es ayudarlo, que yo, no busco, imponer mi autoridad, nada más por imponerla, sino que mi autoridad, es ese servicio, para ayudarlo en su mejora como persona. Y esto, lo tengo que comunicar a mi adolescente, a mi chico, a mi chica, para que él comprenda, que lo que yo le digo, lo que yo le mando, lo que yo le pido, pues, es en su bien. Y, esto implica, pues, el tener muchas veces que, contar hasta mil, o un millón, cuando las situaciones son, son, no implica, desesperantes, ¿no? No implica decirle, quieres esto, y te lo puedo dar, ahí está tu teléfono, de última generación, ahí está tu permiso, ahí está esto, o sea, caeríamos en un error, ahí si simplemente, diríamos, solamente cosas, sino, hay algo más de fondo, para hacer, diríamos, eso que nos preguntan, ser un buen padre, porque además, nadie nos enseñó a ser papás. Así es. O sea, las escuelas de padres, son técnicas que últimamente, que recientemente, se han venido instrumentando, en varias, en varias formaciones educativas, tanto en la escuela pública, como en la privada, para tratar de ayudar, pero, esta pregunta no es sencilla, ser el mejor padre. ser un buen padre, implica pensar, informarse, decidir, mandar, y observar, vigilar, que se cumpla lo mandado, entonces, lo primero, es pensar, y para, un problema, que se nos está presentando, con nuestro hijo, pues primero, tenemos que pensar, qué es lo que está, influyendo en él, para que esté actuando, de una determinada manera, qué influencias internas, externas, están afectando, qué imagen, yo le estoy dando, con respecto a ese problema, a mi hijo, si no puede ser, consecuencia, de una conducta mía, o de mi esposa, si no estamos, presentando, un frente común, entre esposa, y esposo, si, realmente, no somos nosotros, la fuente, de esa problemática, porque, si hay un, hay rencillas, entre esposo, y esposa, si no hay un, buen ambiente, en el hogar, una buena relación, pues eso, afecta, eso puede afectar, claro, primero, para ser buen padre, hay que ser, buenos esposos, buenas esposas, tener una buena relación, con nuestra esposa, con nuestro esposo, porque esa es la base, si no hay esposo, si no hay esposa, pues, buena relación, con quien vivamos, con la abuelita, con el abuelito, con los tíos, con las tías, en fin, una buena relación, con los demás, para que, nuestra autoridad, sea una autoridad, también prestigio, la autoridad, no se impone, sino que se gana, si el padre, vive, los valores, que trata de enseñar, a los hijos, tiene prestigio, esa autoridad, y los hijos, verán con respeto, a esa autoridad, eso va a dar mucho gusto, cuando un papá, primero, en la primaria, o en el kinder, todavía te escribían, eres el mejor papá del mundo, y que te lo escriban, después sería también, extraordinario, lograr esa parte de ahí, en la segunda pregunta, que nos hacen también, para no perdernos también, en las preguntas, si nos hacen favor, nuevamente en cabina, de repetirnos la siguiente, así es, dice, ¿cómo puedo mejorar, la comunicación con mi hijo? ¿Cómo puedo mejorar, la comunicación con nuestros hijos? Parece tan simple, pero a veces, esos tips, esas ideas, de cómo acercarnos, con nuestros hijos, en qué momento, de qué manera. Como decía, hace un rato, a veces la comunicación, con los adolescentes, sobre todo, si no se ha construido, en las etapas anteriores, los canales de comunicación, pues puede iniciar, con ese acercamiento, de contarle a mi hijo, lo que yo pasé, como adolescente, lo que yo viví, o también, lo que estoy viviendo actualmente, mis broncas, mis problemas, en el trabajo, los compañeros, de tal manera, que haya un intercambio, en donde el muchacho, sienta la confianza, de platicarme, todo lo que le sucede, porque no lo voy a censurar, porque no lo voy a juzgar, sino que lo voy a ayudar, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, en primer lugar, eso es muy importante, lo voy a escuchar, a veces, el muchacho llega, diciendo pestes, y quejándose, de un maestro, o de alguna situación, que le ha ocurrido, y entonces, nosotros, tenemos que estar, oído abierto, a captar esas situaciones, y no, decirle, oye, pues no le digas así, a tu maestro, respeta, porque en ese momento, le estamos, cerrando el canal, estamos creando, una barrera de comunicación, más bien, tenemos que alentarlo, a que, hable más, y a que se desahogue, porque a lo mejor, lo que está buscando él, es un desahogo, pero también, nos puede servir, el alentar, el que se explique, el que se exprese, pues para conocerlo mejor, para conocer, lo que está pasando, y para que se sienta escuchado, que nos importa realmente. Sí, nos decían en alguna ocasión, también otros invitados, es, apenas está el chico, pidiendo la, la jovencita, el permiso, para salir a una fiesta, oye, quiero ver si podría yo ir, no, 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 no me salgas con otro asunto, ya, ahí matamos la comunicación, ya no queremos nosotros, entablar un puente de comunicación. Y también hay situaciones extremo, que no se dan directamente a ellos, pero que se pueden dar con personas, que ellos conocen, maestros, compañeros, de vivencias que ellos van teniendo, y que nos platican, ¿no? Entonces esos momentos también tenemos que tomarlos, y aprovecharlos, o cuando están viendo, pues un partido de fútbol, una película, aprovechar también esos momentos en que, tienen expresiones, comentarios, y tomarlos, ¿no? Para, de esa manera, establecer el puente de comunicación, y hacer un diálogo sobre. Pero muy importante esto que señalas es, escucho el comentario, y no juzgo, si no, entro a, a platicar, porque si, no, está mal lo que están haciendo en este programa, y es el programa que a él le gusta, ya, pero de entrada ya lo estoy bloqueando, entonces, oye, ¿por qué está bien o por qué está mal esto que se está diciendo, esta actitud, este comportamiento que llevan los personajes en este programa, en esta película? ¿Por qué el equipo está jugando de esta manera? ¿Eso nos ayuda más a acercarnos? Que, que, que estarnos distanciando. Y la última pregunta que nos hacen también, si nos hacen favor de repetirla. Así es, quiere decir, ¿cuánta libertad le debo dar a mi hijo? ¿Cuánta libertad hay que darle a mi hijo? ¿Cuánta libertad es, en cuanto, qué capaz sea, de ser dueño de sí mismo, y, y, qué tan responsable es mi hijo? Si mi hijo es responsable, por ejemplo, le doy permiso de ir a una fiesta, y, eh, quedamos que a tal hora va a regresar, y él cumple, entonces, eso quiere decir que, que es capaz, de mayor, eh, libertad, de mayor responsabilidad. Entonces, claro, no de una vez, ¿no? Sino de, de repetidas veces que me va demostrando, su responsabilidad, su capacidad de autodominio, entonces, eh, yo le voy a poder dar mayor libertad. Pero esto es casuístico, tiene que verse con cada hijo, No, a mí me pasa exactamente igual, yo como padre de familia tengo, este, tres hijos, la mayor, le, se va a una fiesta, a una reunión, le digo, háblame, y nunca se reporte, ya estoy yo, háblele, y háblele, y márcale, y mandándole mensajes, y todo, en cambio, el chico, él me dio, ese sí, ya llegué, estoy aquí. Entonces, cambia muchísimo, ahí, entonces, mi papel como papá es decir, oye, te doy más permiso a ti, te doy más libertad a ti, o al otro, es simplemente lo que estoy viendo, es el comportamiento que ellos tienen, entonces, hacerle ver, a mi hijo, a mi hija, que es importante que la comunicación esté, para que yo pueda ir soltando más esa cuerda del papalote, que decíamos al principio del programa. Así es, y si yo sé, con quién está, con quién va, si yo conozco a sus amigos, a sus amigas, entonces, pues más fácilmente, podré. o sea, saber con quién está conviviendo, a dónde está yendo, voy al centro comercial, vamos a ir al cine, oye, los peligros que implica para un adolescente, que puede haber robo, que puede haber secuestro, que puede haber, en fin, cualquier otro peligro, los que se presenten, entonces, el tema de la libertad, para los adolescentes también, cómo irse las dando, sobre todo, cuando tenemos hermanos, y van creciendo, y que están pidiendo esos permisos, entonces, tú dices, qué tan responsable está siendo el chico, la chica, frente a la toma de, la toma autónoma, a la toma libre de decisiones, de permisos que les voy dando, si es correcto ahí. Así es, y eso implica, pues, conocer, como decía hace un momento, pues, con quién está mi hijo, ¿no? Y, también, al hablar de límites, al hablar de normas, es importante, marcar, lo que son las consecuencias, ¿no? No los castigos, ni los premios, sino las consecuencias. ¿Cómo distinguirlo? Porque el chico lo va a ver como, ¿qué me va a tocar? O sea, ¿me vas a cambiar este aparato, por este otro? ¿Me voy a, voy a tener más crédito, el que me estás dando? Voy a poder ir, o sea, ¿cómo saber qué es eso? O que me lo vas a castigar, Porque yo he escuchado a mamás que, no, ya la castigué, a mi hija, a una adolescente de secundaria, me decía una amiga, y le quité el teléfono durante una semana, y después, ¿qué? ¿se lo vas a quitar una semana y un día, o quince días, o un mes, o qué es lo que vas a hacer? Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas ahí, con tu experiencia? Realmente, las reglas deben implicar unas consecuencias, y esas consecuencias son las consecuencias naturales, tú quieres permisos para salir, no cumples con el horario, no hay permisos, o sea, es la consecuencia lógica, y así, si tú quieres tener tiempo de descanso, pero estás reprobando una materia, pues de tu tiempo de descanso que tenías, pues ahora vas a tener que dedicar a más estudio, de esa materia, entonces, tiene que haber una relación lógica, entre lo que les pedimos, y lo que en un momento dado les limitamos, porque no han cumplido con lo que se comprometieron, entonces, debe de haber una relación lógica. Es muy importante, la correlación que debe de haber, entre la situación, y la implicación, de la consecuencia de ello, y no que caigamos, nos decían también en alguna otra ocasión, otros invitados, es, no le vayas a prohibir, no le vayas a decir que le vas a quitar algo, que a lo mejor nunca lo ha tenido, o que a lo mejor lo pueda tener, y entonces, pues ni me preocupa, o sea, no me interesa, tiene que ser algo que vaya en correlación, hay ese permiso, hay esa acción, por lo tanto, hay una responsabilidad. Sí, había una ocasión, un papá me preguntaba, que qué hacía con su hijo, porque le decía el hijo, que era de nivel de bachillerato, que pues él sí se comprometía, a sacar adelante sus estudios, y demás, pero que le compraron un coche, entonces, yo le decía, bueno, para quién es el bien, del estudio, para usted papá, o para el muchacho, entonces, ahí el muchacho no tenía bien ubicado, que el bien del estudio, no es para el papá, es para él, y entonces, el darle un coche, o el darle un teléfono celular, o lo que sea, no debe de ser, pues consecuencia, del estudio, porque eso es lo que, es su deber, y es una necesidad, para poder, en el futuro, pues tener esa vida independiente, que él quiere, si, porque no llegamos al, si paso, me das no sé qué cosa, y si paso con 10, me das no sé qué, y lo que estamos enseñando, en ese momento, es que lo más importante, es lo material, cuando le decimos, te vamos a comprar esto, te vamos a dar esto otro, lo que le estamos enseñando, es que lo material, es más importante, que el estudio, que el desarrollo, de él mismo, que su maduración, y eso es algo, que no hemos acabado, de aprender a lo mejor, como padres de familia, estos temas, de escuela de padres, que es muy importante, si ganas, te voy a dar esto, si tienes, te voy a dar esto, que bueno, que hay una recompensa, de tipo económico, obviamente, en los trabajos, las recompensas económicas, están en los bonos, de puntualidad, en los premios de ventas, etcétera, esa es una parte, pero hay otra parte, sobre todo en este paso, que en esta etapa, que es el tema de la formación, en donde lo que estamos dando, lo que estamos, este, nosotros, este, viendo en la, como consecuencia de esa, de ese acto, de la libertad de responsabilidad, tiene que ser algo, que ayude a crecer, así es, que ayude a madurar, y a fortalecer, si un muchacho, me demuestra, que se ha empeñado, en el estudio, el premio, que debo yo darle, tiene que estar relacionado, con el estudio, por ejemplo, a él le gusta mucho, las cuestiones de, del espacio, y sin prometérselo, pero en el momento, en que me está demostrando, que va bien en el estudio, que se ha superado, y a él le gustan, las cuestiones del espacio, pues yo, si puedo, le regalo, por ejemplo, un telescopio, o, si a él le gusta, la cuestión, de los dibujos, animados, y, las revistas, de caricaturas, y todo eso, y que es muy hábil, para dibujar, pues, le regalo, de mi propio, este, decisión, pues, una revista, que él quería, mucho, ¿no? Pero, esos regalos, deben de ser, manifestación, de mi reconocimiento, hacia él, y de mi amor, hacia él, son regalos, son gratuitos, si él quiere algo, que se lo gane, por ejemplo, yo a mi hijo, cuando, estaba en secundaria, que ya, compras una guitarra eléctrica, pues, se metió de cerillo, en un supermercado, y él, se compró su guitarra, ah, que bien, entonces, eso, eso es lo que tenemos que ir formando, en el muchacho, que si quiere, lograr una meta, que le cueste, coincidimos en esa parte, tu hijo, se metió ahí, para ganar su dinero, de una manera lícita, de una manera, este, legal, de una manera, donde sabe el esfuerzo, que implica esto, mi hija, la menor, me dijo, yo quiero este teléfono ahí, no, no tengo para compártelo, no te lo voy a dar, no, pero yo voy a trabajar para ello, y se puso a hacer panques, hizo panques, y vendió panques, y le fue muy bien, estuvo trabajando, casi durante un año, en su escuela, vendía los panques, y se los compraban, y todos estos cupcakes, y todo, se compró ya su teléfono, pero se lo ganó, y lo cuida más, que si uno se lo hubiera dado, entonces, todo ese tipo de cosas, creo que son muy importantes, entonces, el tema de la independencia, la autonomía, y la libertad, en los adolescentes, hemos venido platicando, sobre este tema contigo, José Luis, algunos puntos, que nos quieras tú dar, para cerrar, para recomendar a los papás, qué es lo que tenemos que hacer, tanto a papás, como maestros, de lo que debemos de hacer, en esta sección, que se llama, papás participando, este programa que tenemos, cómo ayudarles, sobre todo, ambos también, con qué podríamos concluir, cinco ideas, tres tips, tres puntos importantes, que pudieras tú sugerirnos, ante esto. Bueno, hay que tomar en cuenta, que el ser humano, es educable, porque es libre, y solamente va a ser libre, si lo educamos, entonces, para educar, en la libertad, tenemos que saber, hacia dónde vamos, los padres, la autoridad, si no sabemos, para dónde vamos, pues está mal, primero, tenemos que saber, a dónde vamos, y a dónde queremos llevar, a nuestros hijos, y que tenemos que llevarlos, a que sean, independientes de nosotros, porque no los vamos a poder, cuidar toda la vida, y eso solamente, lo vamos a lograr, infundiendo en ellos, los valores, como, primero con el ejemplo, segundo, con nuestra autoridad, tercero, buscando, ese acercamiento, esa comunicación, ese diálogo, para que vayan ellos, conociendo nuestros valores, y el porqué de ellos, el fundamento de ellos, y también, ver, pues cuáles son los valores, que ellos van a ir adoptando, y que vayan buscando, pues cuál es el fundamento de ellos, y para ello, pues es muy importante, qué leemos, qué vemos en la casa, y con quién nos reunimos, porque lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, con quiénes nos relacionamos, pues depende, cómo vamos a ser nosotros, y cómo van a ser nuestros hijos, entonces tenemos que buscar, las ayudas externas, de familiares, de amigos, de expertos, de maestros, de pastores, o sacerdotes, que nos puedan, apoyar, en el crecimiento, de nuestros hijos, para que ellos vayan desarrollándose, en libertad y autonomía. Esto es muy importante, finalmente, estos puntos, que necesitamos, nosotros ir, este, concentrando, y teniendo, para que como padres de familia, y maestros, porque también hay esa otra parte, les estamos, este, dando una serie de ideas, y de tips, a los, a los padres de familia, les pedimos también, que se acerquen, a, a este, a su escuela de padres, que hay en las secundarias, esta, esta, esta área, que ha venido trabajando muchísimo, con ustedes, y nosotros, con, con las secundarias, en el sentido de estar trabajando, decíamos, no hay quien nos enseñe, a ser padres de familia, hoy se le ha llamado, talleres para padres de familia, escuela para padres de familia, donde lo que buscamos, es dar, una serie de herramientas, de compartir, las experiencias, que hemos estado, nosotros viviendo, para decir, no está solo, este problema, ya se presentó, o se está presentando, de esta manera, o se presentó, de esta forma, para que, te podamos ayudar, a encontrar la solución, que luego, no es tan, este, tan, tan difícil, y simplemente, es, una recomendación, alguna ayuda, en algunas ocasiones, puede que sí, sea ya mucho más complicada, porque el problema, ya se encuentra muy avanzado, y necesitamos ver, esa parte de ahí, entonces, tenemos esta parte, de la escuela de padres, en las secundarias, que es muy bueno acercarnos, precisamente, porque hemos tenido la oportunidad, de que nos acompañen, varios de los profesores, de los maestros, que están ahí, en la secundaria, donde usted, donde usted tiene a sus hijos, en alguna de estas secundarias, de la, de secundarias técnicas, que se encuentran aquí, en la Ciudad de México, quienes les pueden ayudar, les pueden orientar, les pueden, este, apoyar, ante estas inquietudes, que se pueden presentar, y también los maestros, porque también hay maestros, que a pesar de su gran experiencia, hay algunos, que también, de repente, lidian con un chico, y se presentan situaciones, que, este, son nuevas, también, y, y, y nos decían, en alguna ocasión, a algunos especialistas, trátalo como lo que es primero, como niño, no como adulto, porque los queremos tratar como adultos, y ya que son adolescentes, y que quieren sentirse como adultos, queremos seguirlos tratándonos como niños, entonces, ahí nos falta, ese proceso también, para ir nosotros, entendiendo, valorando, y, buscando ese camino, ¿no José Luis? Así es, y, no sé si sea el momento, todavía, de hacer algunas recomendaciones. Por favor, sí, sí traes algunos de los libros, creo que es importante, para que también, los padres de familia, los maestros, inclusive, los vean, y sepan de este, o algunas otras recomendaciones, que nos puedas hacer. Bueno, tengo aquí en mis manos, este libro, que se llama, Los siete hábitos de las familias, altamente efectivas, de Stephen Covey, este libro, este libro, nos hace reflexionar, especialmente, en lo que, pues, requerimos, como familia, pensar, cómo podemos crecer, cómo podemos, dirigir a nuestra familia. Hay otro libro, que escribe el hijo de Stephen Covey, no recuerdo ahorita su nombre, que se llama, Los siete hábitos, de los adolescentes, altamente efectivos. Es una lectura muy recomendable, para sus hijos, porque ahí ellos van a reconocer, y que están en proceso de autoeducación, y de crecimiento, y se van a responsabilizar, de su propio proceso. A veces, pues, hay que, tener, tacto, para, hacer estas recomendaciones, a los hijos. Si tenemos la confianza, el canal de comunicación, es fácil, recomendarse, ¿verdad? Pero si no, pues, hay que, valerse de algunos trucos, ¿verdad? Por ejemplo, de dejar allí el libro olvidado, a ver, si lo agarran, si lo ven, si lo oje, ¿no? Está bien, eso puede ser una opción. La otra, que hay una especie de, de biblioteca circulante, en la casa, a ver, vamos a leerlo, y nos damos un plazo, y lo comentamos también. ¿Son libros de fácil lectura? ¿Son complicados? este, tanto, este, entiendo que este que nos estás mostrando aquí, ahorita, en la pantalla, este es para padres de familia, el otro es para los adolescentes. ¿Son fáciles de leer? ¿Son libros complicados? ¿Son muy técnicos? No, no, realmente son, libros de, de difusión, Ajá. Entonces, de divulgación. Entonces, tanto para los muchachos, como para los padres, son de fácil lectura. es algo gruesitos, pero muy interesantes, en cuanto vamos agarrando el hilo de la lectura, ¿no? También les recomiendo dos libros sobre valores, para que vayan definiendo cuáles son los valores que van a regir a su familia. Uno se llama Valores y Familia, bueno, bueno, sí, de María Pliego. María Pliego. De María Pliego. Valores y Familia de María Pliego. Ajá. ¿Qué editorial es este libro? Recuerda. Es Editorial Minos. Editorial Minos, correcto. Y para los chicos, y también para los padres, hay un libro también de María Pliego, que se llama Valores y Autoeducación. Valores y Autoeducación. Entonces, estos dos libros les pueden ayudar mucho para tener claridad acerca de los valores, y cómo pueden desarrollarlos en la familia, en sí mismos, y luego también los chicos, pues en Valores y Autoeducación, pueden tener una fuente para su propia formación. Vamos a repetirlos para cualquier cosa, los cuatro libros que nos hacen favor de recomendar a nuestro invitado de hoy, uno es el de Stephen Covey, que es Las familias altamente... Los siete hábitos de las... Los siete hábitos de las familias altamente... Las familias altamente efectivas. Las familias altamente efectivas, de Stephen Covey. ¿Esta es Editorial? Esta es Editorial Franklin Covey. Franklin Covey. Lo podemos encontrar en prácticamente todas las librerías, ¿no? Así es. Y el otro es del hijo de Covey, o sea, es el mismo apellido Covey. El mismo apellido, correcto. También es la misma editorial Franklin Covey, y es los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos, correcto. Y luego tenemos los otros dos libros que nos has también... Familia y Valores de María Pliego, y Valores y Autoeducación de María Pliego. Familia, perdón, ¿decías? Familia y Valores. Familia y Valores de María Pliego. De María Pliego. Editorial Minos. Editorial Minos. Familia y Valores de Editorial Minos, correcto. Y el otro es... Valores y Autoeducación. Valores y Autoeducación. También de María Pliego de Editorial Minos. Editorial Minos. Perfecto. Son cuatro lecturas que nos hace favor de dejar aquí nuestro invitado el día de hoy, que nos pueden ser de gran ayuda para ustedes que les gusta la lectura, y para quienes no, pues les diríamos, es el momento de leer, ya tuvimos un programa hace tres o cuatro semanas que veíamos la importancia de la lectura. Es bueno empezarlos a leer, no hay ninguna prisa para hacerlo, el tiempo ustedes lo marcan y es una buena ayuda, porque además es más económico luego un libro, y del libro, a la hora de platicarlo con otros papás o con nuestros maestros en la escuela, poder pensar, si fuera el caso, de buscar esa ayuda que tú nos dices, de buscar una ayuda externa, frente a estas situaciones que se nos puedan presentar con los chicos, con un especialista, un especialista, un... buscar una terapia, un psicólogo, un psiquiatra, un pedagogo, un orientador familiar, en fin, todas estas distintas modalidades que hay, que son precisamente para poder lograr la ayuda que los papás necesitan, lo que nosotros podemos tener frente a una situación de estas circunstancias, y que a veces, porque también hay que decirlo, hay una desesperación en los papás, hay una situación donde los papás decimos, y bueno, y por qué a mí, qué fue lo que sucedió, por qué se presentaron las cosas con nosotros, y bueno, de alguna manera, esto nos permite, nos ayuda, nos facilita las cosas, ¿no? Sí, algo muy importante es no desesperarse, siempre considerar que nuestro hijo puede cambiar, puede ser mejor, de hecho, siempre debe de existir esa confianza, de que nuestro hijo, por más problemas que nos esté ofreciendo, tenemos que confiar en él y en su capacidad de ser mejor, porque el educador debe de empezar por ahí, siempre confiar en el educando, de que puede ser mejor. Esto es muy importante, a veces nos desesperamos como papás, y no tenemos la confianza, y esto de confiar en nuestros hijos, como nuestros papás lo hicieron, y finalmente aquí estamos, finalmente aquí fue como lo hemos logrado, y bueno, pues prácticamente el tiempo ya se nos ha terminado, queremos agradecer la presencia del licenciado José Luis Almazán, licenciado en pedagogía, maestro en orientación familiar, catedrático universitario, consultor, expositor, miembro también de la Unión Nacional de Padres de Familia, muchísimas gracias por acompañarnos José Luis, por estar aquí con nosotros, esperamos tenerte en nuestro programa más de papás participando, nos has dejado una enseñanza muy importante, que es educar en la libertad, y libertad de educación, y sobre todo, saber el rumbo hacia el cual vamos, como familia, como padres de familia, educando a nuestros hijos, en estos temas de la independencia, de la autonomía, y la libertad, que ellos requieren, que ellos exigen, y que ellos necesitan también, para poder crecer, muchísimas gracias José Luis, gracias a ustedes, que nos han estado acompañando también en este espacio, esperamos que el programa haya sido de su agrado, y lo pueden también disponer, en YouTube, el mismo programa, si lo quieren ver con un poco más de detenimiento, posteriormente, les esperamos en la próxima emisión de Papás Participando, muchísimas gracias, soy Leopoldo Brito, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las secundarias técnicas, por la superación del México, México, México! ¡Gracias!